¡Gracias por ver el video! 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 ahora duerme muy bien, muy bien, muy bien, duerme al lado del IBEX, al lado de la banca, duerme de puta madre, pero te vamos a quitar el sueño los pensionistas, no vas a dormir más, no vas a dormir, el día 10 te vas a enterar, te vamos a pasar la factura, a mí y al trifarchito, no nos vais a engañar, no vais a manipular al pueblo más, el día 10 tendréis vuestra factura, el pueblo es soberano y el pueblo es inteligente, por lo tanto, os dará lo que os merecéis, sois unos bandidos, os habéis entregado a la banca y al IBEX 35, habéis condenado al pueblo a la miseria y por lo tanto lo vais a pagar y gobierne quien gobierne, las pensiones se refieren, y gobierne quien gobierne, las pensiones se refieren, y no nos dejan soñar, no nos dejan soñar, no nos dejan soñar, no nos dejan dormir, no nos dejan soñar, no nos dejan soñar, no nos dejan soñar, no nos dejan soñar dormir, gobierne quien gobierne, las pensiones se refieren, gobierne quien gobierne, las pensiones ¡Pensionistas! ¡Arrega! ¡Pensionistas! ¡Arrega! ¡Pensión de viudedad! ¡100% a cobrar! ¡Pensión de viudedad! ¡100% a cobrar! ¡Pensión de viudedad! ¡100% a cobrar! Implicada con la casa. Sí, sí, sí. Implicada. ¡Pensión de viudedad! ¡Pensión de viudedad!